Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Batman ha sido uno de los personajes del mundo del cómic que más juego ha dado en los medios audiovisuales. Todos recordamos la serie de corte pop protagonizada por Adam West y sus onomatopeyas durante las peleas. ¡Pum! ¡Paf! ¡Pum! Y a grandes actores que han hecho del popular caballero oscuro, como Christian Bale, el afónico, el querido Ben Affleck, el tristón Robert Pattinson o Michael Keaton, que hizo magníficamente del Batman de Tim Burton. El caso es que la editorial ECC hace un homenaje a la etapa de los años 80 y principios de los 90 en un integral que recopila una serie de TVO relacionados con esas cuatro películas. La primera, la de Jan Nicholson haciendo del Joker, rivalizando con Batman. La segunda, la del pingüino, que de alguna manera estaba protagonizada por el malvado Danny DeVito, alias el pingüino. La tercera, Batman Forever, en la que aparecía Tommy Lee Jones haciendo de dos caras. Y el Batman y Robin de George Clooney y Chris O'Donnell, en la que se enfrentaban a Mr. Frío, interpretado por Arnold Schwarzenegger. Dos guaperas frente a un musculoso. Finalmente, te invitamos a que escuchen la crítica que hice de la primera de ellas en un cómic que merece muchísimo la pena. Este cómic nos ofrece un extra en el que se explican las claves de esas películas y otras sagas y sus respectivos TVOs, con guión de Dennis O'Neill y dibujantes de la talla de García López y Jerry Orway. No se pierdan, por tanto, la crítica que hago del primero de los cómics que hace referencia al Batman de Tim Burton. A finales de los 80, a pesar del empujón que supuso la interpretación del Caballero Oscuro por parte de Frank Miller, hay que decir que una de las cabeceras más importantes del universo DC, Batman, estaba al borde de la suspensión. Sin embargo, Tim Burton dio la campanada con su particular punto de vista sobre el hombre murciélago, oportunidad que aprovechó, lógicamente, la editorial DC para relanzar al personaje, al publicar Batman 1989 de Dennis O'Neill y Jerry Orway, que es o fue el cómic oficial de la película rompiendo todas las estimaciones posibles para un editorial que se pudo frotar las manos. Este cómic siguió prácticamente paso a paso las escenas de la película con alguna que otra licencia, como si de un storyboard se tratara, y podemos ver tanto el TVO formato normal como los escaneos originales de sus creadores, lo que es una oportunidad única para aprender a dibujar y situar las viñetas en un cómic y poder comprobar la habilidad como retratista de Jerry Orway, dando vida a Jack Nicholson, la adorada por muchos, entre los que me incluyo, Kim Basinger y, por supuesto, Michael Keaton, que lo hizo realmente bien. Por cierto, y como dato curioso, Mel Gibson estuvo a punto de ser su protagonista y yo creo que lo hubiésemos también disfrutado bastante, porque este actor es magnífico, pero hay que decir que estaba comprometido con la secuela de Arma Letal. Yo tengo un gran recuerdo de esa película y de la de Indiana Jones y La Última Cruzada, pues fueron las primeras cintas, las primeras películas que vimos con los amigos del colegio sin padres en el inicio de la adolescencia. Esta película ganó el Oscar a la Mejor Dirección Artística y es que DC ha tenido mucha suerte en los Oscars a diferencia de Marvel y en ese aspecto han ganado la batalla. Finalmente, Batman 1989 ha sido reeditado por SC para celebrar el 30 aniversario de la película y presenta a un villano que vende una felicidad artificial con el gas que te deja la sonrisa permanente en el rostro, frente a un héroe oscuro que utiliza cuestionables métodos para luchar contra el crimen y artirujos de todo tipo para ser un símbolo de esperanza de su gótica ciudad, mientras el Joker se pregunta, ¿de dónde sacará esos maravillosos juguetitos? La historia de amor está muy lograda y tiene su belleza, y además tiene ese toque bartoniano tan peculiar, diálogo que rescatamos. Vicky Bale, interpretado por Kim Basinger, dice, Te he amado cada noche desde que te conocí, a lo que responde Batman. En eso no puedo ayudarte. Yo llevo la capa, tú haces las fotos. No es un mundo perfecto, a lo que responde Kim Basinger. No tiene que ser perfecto, solo tengo que saber que vamos a amarnos. Gracias. Gracias.